Y mirad por Sandra's Reggaeton Crew! ¡Ay, qué rico, Jopi! ¡Ay, qué rico! ¡ Ay, qué rico, Jopi! ¡ Azer culito Andá y pasando, tu yotu, mi gana con todo! ¡La gran honra que yo aunque quiera también río, se me lo encontró! Si usted da duda que no importa Si suena cura lo que sí Que el cumbo justo hace su calle Se crea después de mi correa lo que es un Se un mamón, se un mamón Se un mamón, se un mamón Puede ser... 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 Sink it! Quiero ser más... ¿Qué девos? ¡Sensi! ¡Sensi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!